Echeverie Caballero Negro, una joya de la naturaleza para tu hogar. La Echeverie Black Nard es una suculenta cautivadora que ha conquistado los corazones de los amantes de las plantas en todo el mundo. En este artículo, exploraremos en profundidad sus características taxonómicas y los cuidados necesarios para que esta belleza de tonos oscuros prospere en el entorno de su hogar. Características taxonómicas Nombre científico y familia La Echeverie Black Nard pertenece al género Echeverie y se identifica científicamente como Echeverie Afinis. Está clasificada dentro de la familia Crassulaceae, que comprende una amplia variedad de suculentas conocidas por su exuberante belleza y su capacidad de adaptación. Orígenes Esta encantadora suculenta es nativa de México, específicamente de las regiones montañosas de Puebla. En su hábitat natural, crece en suelos rocosos y arenosos, lo que la hace especialmente resistente a condiciones adversas. Características físicas La Echeverie Black Nard es una planta de asombroso atractivo que se destaca por varias características notables. Color de las hojas El rasgo más distintivo de esta Echeverie es, sin duda, el intenso color negro o morado oscuro de sus hojas. Forma y tamaño Esta suculenta forma rocetas compactas y densas con hojas dispuestas en espiral desde el centro. A medida que la planta madura, puede alcanzar un diámetro de hasta 20 centímetros, lo que la convierte en una elección perfecta para macetas y arreglos suculentos. Flores En primavera o principios de verano, la Echeverie Black Nard produce tallos florales que se alzan desde el centro de la roseta. Las flores en forma de campana son de color rojo brillante y crean un hermoso contraste con el fondo oscuro de las hojas. Cuidados en casa A pesar de su apariencia exótica y oscura, la Echeverie Black Nard es una planta relativamente fácil de cuidar en el entorno doméstico. Aquí te ofrecemos consejos esenciales para asegurar su bienestar. Luz Esta suculenta ama la luz, pero prefiere una exposición indirecta al sol. Colócala en un lugar luminoso donde reciba luz brillante, pero evita la luz solar directa durante las horas más intensas del día. Una ventana orientada al este u oeste suele ser ideal. Suelo Utilice un sustrato bien drenado específico para cactus y suculentas. Agregue arena gruesa o perlita a la mezcla para mejorar el drenaje. El drenaje es adecuado para prevenir el encharcamiento y el desarrollo de enfermedades de las raíces. Riego La regla básica para el riego de la Echeverie Black Nard es permitir que el sustrato se seque por completo entre riegos. En general, riega aproximadamente cada dos a tres semanas, pero ajusta la frecuencia según las condiciones de humedad ambiental y la estación del año. Durante el invierno, reduzca la cantidad de agua que proporciona. Temperatura Mantenga la temperatura en un rango de 18 a 24 grados centígrados. Esta suculenta no tolera las heladas, por lo que es importante protegerla de temperaturas extremadamente frías. Fertilización Alimenta tu Echeverie Black Nard con un fertilizante equilibrado formulado para suculentas durante la temporada de crecimiento, que suele ser en primavera y verano. Siga las instrucciones del envase y evite la sobrealimentación. La Echeverie Black Nard es una maravilla de la naturaleza que agrega un toque de elegancia y misterio a cualquier espacio. Con sus hojas de color negro profundo y sus cuidados relativamente sencillos, esta suculenta es una elección excepcional para decorar tu hogar o jardín. Siguiendo las pautas de cuidado mencionadas anteriormente, podrás disfrutar de la exquisita presencia de la Echeverie Black Nard y contemplar su capacidad para prosperar en un entorno doméstico. Esta planta es verdaderamente una alegría de la naturaleza que te brindará belleza y serenidad a lo largo de las estaciones.